Hombre estamos conscientes que estamos delante de ti Padre en el nombre poderoso de Jesús Gracias, 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 gracias Quieren levantar sus manos Sabían ustedes que la Biblia está llena de versículos Dice levantando manos Es una manera de decir Señor Me conecto, me rindo a ti Señor gracias, gracias Alzo mis manos a ti Señor Alzando nuestras manos, alzando nuestro corazón Padre gracias, gracias, gracias Porque tú eres bueno Y para siempre, para siempre es tu bondad Señor gracias Te pido por aquellas personas que están atravesando momentos difíciles Señor pero no hay imposibles para ti Padre aquellas personas que necesitan dirección Tú eres el pastor de nuestras vidas Señor aquellas personas que necesitan liberación Tú eres el libertador Padre gracias a aquellas personas que necesitan sanidad Envía tu palabra y por medio de ella Seamos sanos En el nombre de Jesús Gracias Señor Amén Pueden tomar su lugar Pueden tomar su lugar El día viernes El día viernes tuvimos una reunión de padres De adolescentes Esta será la primera No es la última Así que los esperamos ver en la siguiente reunión Porque queremos preservar la segunda generación ¿Cuántos queremos colaborar con eso? ¿Cuántos quieren colaborar con eso? Recuerda si tú eres padre de familia Esto tiene que ver mucho contigo Estamos en la serie Encuentros divinos Aquellos encuentros maravillosos con el Señor Que pueden cambiar Transformarle y darle sentido a nuestra vida Quiero que me acompañen a leer Algo en el cual vamos a A compartir en esta mañana Enfoque Enfoquemos nuestro corazón en su palabra Porque por medio de ella podemos ser libres Y a través de ella Dios quiere hacer algo a nuestro corazón ¿Qué es iglesia? Recuerda que cuando dijimos que es iglesia es Iglesia es estar consciente Que estamos alrededor de la persona del Señor No es el edificio Tú podrías venir al edificio y no tener iglesia Tener iglesia significa Que tú tienes una percepción De la realidad De la persona de Jesucristo En medio de nosotros Si no tienes esa percepción Ahora mismo Tú no estás teniendo iglesia Estás en un edificio Pero no tenemos iglesia Iglesia es Cuando estamos conscientes De la realidad De la persona de Dios De Jesucristo En medio de nosotros ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Cuántos están conscientes de eso? ¿Cuántos estamos conscientes de eso? Amén Gloria a Señor Acompáñenme a leer Y permítamos que Permite que la palabra de Dios Se abra a tu corazón Dice Algún tiempo Después de celebrada una fiesta Una fiesta de los judíos Subió Jesús a Jerusalén Había ahí Junto a la puerta de las ovejas Un estanque Un estanque rodeado De cinco pórticos Cuyo nombre en arameo Era Betsaida O Betsata En esos pórticos Se hallaban tendidos Muchos enfermos Ciegos Cojos Y paralíticos Entre ellos Se encontraba Un hombre inválido Que llevaba enfermo Treinta y ocho años Bastante ¿verdad? Quiere decir que Jesús Ya había nacido Jesús Cuando nació Jesús Él ya estaba enfermo Y no sabemos Que edad tenía Solo sabemos Que tenía treinta y ocho años De estar enfermo Jesús nació Él ya tenía ocho años De enfermo Una vida ¿no? Bueno Tenía treinta y ocho años De enfermo Cuando Jesús lo vio Le dice Lo vio tirado En el suelo Y se enteró Que ya tenía Mucho tiempo De estar allí Le preguntó Quiero Enfatizar en esto Le preguntó ¿Quieres Ser sano? ¿O quieres Quedar sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser Visitado por Dios? ¿Quieres Dios? ¿Quieres un milagro? Bueno Lo que nos va a sorprender Es la respuesta Señor respondió No tengo A nadie Que me meta En el estanque Mientras se agita El agua Y cuando otro Trata de hacerlo Otro se mete antes No le respondió Lo que le preguntó Entonces Luego el Señor Le dice Levántate Recoge tu camilla Y anda Le contestó Jesús Pero Y después Al instante Aquel hombre Quedó sano Y así tomó Su camilla Y se echó a andar Pero ese día Era día Sábado Por eso Los judíos Le dijeron Al que había sido sano Hoy es sábado Miren La religiosidad Hoy es sábado No te es lícito Que te recibas Un milagro Y que estés Tan contento Por el milagro Que recibiste hoy Porque hoy es día sábado Bueno Entonces No te has permitido Cargar tu camilla Y el que Entonces Él dijo El que me sanó Me dijo Recoge tu camilla Y anda Le respondió ¿Quién es ese hombre Que te dijo Recoge la camilla Y anda? Le he interpelado Entonces Él dice El que había sido sanado El que había sido sanado No Tenía idea De quién Era Jesús Recibió un milagro Sin saber Quién Se lo había dado Con eso Puedo entender Que se pueden recibir Milagros Y no ser salvos Se pueden recibir Tantas cosas Y no tener Una relación Personal Con Jesús Pero miren Lo que sucede Y el que había sido sanado No tenía idea De quién era Porque Jesús Se había Escabullido Entre la Mucha gente Que había En ese lugar ¿Se puede imaginar? Era Es un lugar Patético Realmente Era Un lugar De Era una lotería No voy a hablarte En esta ocasión Acerca de Ese misterio En realidad Es un misterio ¿Cómo es que sucedía eso? Sabemos que Venía un ángel De vez en cuando Movía el agua Y el primero Que caía El primero Que tocara el agua Era sano Era esto Para decir Una lotería ¿Verdad? Se puede imaginar Todo el mundo No se sabe ¿Cuándo será? En cualquier momento El agua se agita El ángel viene No sabemos ¿Cuándo va a venir? Pero cuando viene Se mueve el agua Y el primero Que entre Ese persona Es sano Se puede imaginar Toda esa gente Esperando 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 Su cita en migración No Esperando 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 Pegarle al loto No Esperando 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 Entonces Jesús llegó A ese lugar Bethsaida Bethesda Perdón Bethesda Bethesda Significa Beth Recuerden que Beth En la Biblia Siempre es casa 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 de Misericordia Belén Casa del Pan Bethel Casa de Dios Bethsaida Es la casa De pescadores Entonces Vamos a Es un tema precioso ¿Verdad? Para empezar una serie Acerca de las casas De Dios Bueno Pero mira esto El que había sido sanado No tenía idea De quien era Porque Jesús Se había escabido Entre la mucha gente Que había ahí En ese lugar ¿Quiénes? Cojos, ciegos Y paralíticos Enfermos Después de esto Jesús Lo encontró En el templo Seguramente Quería Estaba agradecido Por ese milagro Después de 38 años Un milagro Bueno No todos lo agradecen De esa forma Pero él estaba Muy agradecido Y creo que Llegó al lugar correcto Para agradecer Ese milagro Y si no tienes Actitud de agradecer Se pierde De lo demás Se pierde De lo más importante Entonces el Señor Le dice Después de esto Jesús Lo encontró En el templo Y le dijo Mira Ya has quedado Sano No vuelvas A pecar No sea Que te ocurra Algo peor No le dice El Señor Procura pecar Menos No, no Dios no es así Dios es 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 tajante Con respecto Al pecado No peques más Probablemente No podemos asegurar Ni se puede asegurar Que toda enfermedad Sea porque uno está en pecado Sabemos que toda enfermedad Viene por causa del pecado Pero recuerden que hay niños enfermos Y no en que momento pecaron Entonces quiere decir que No toda enfermedad Es por causa de que una persona Está en pecado Pero si hay enfermedades Por causa de que una persona Está en pecado Si hay enfermedades Por causa No quiero decir Que toda enfermedad Que una persona tenga Fue porque tomó indignamente La comunión del vino y del pan Pero si es posible Que una persona Pueda estar enfermo Porque tomó indignamente La comunión del vino y del pan Bueno En este caso Parece que el pecado Si estaba Muy relacionado Con su enfermedad Entonces el Señor le dice No peques más Para que no te ocurra Algo peor Pero hoy quiero hablarte Acerca de ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y podríamos agregarle ¿Quieres ser libre? ¿Quieres una visitación de Dios A tu vida? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Realmente quieres un milagro? ¿Esperas un milagro? Vamos a ver La respuesta de esta persona Mira esto Cuando Jesús lo vio ahí Tirado en el suelo Le preguntó ¿Quieres ser sano? Lo que es asombroso Fue Es La respuesta que dio O la respuesta Que nosotros Podemos dar O damos Cuando el Señor te dice ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser levantado? ¿Quieres ser proveído? La respuesta De esta persona Bien ha sido O es otra cosa interesante En esto Que es obvio Que esa persona Quería ser sana ¿No? El Señor Nunca Preguntaba Por preguntar ¿Recuerdan Aquella persona Que Era Tenía Un problema De ceguera Y quería Ser sano Y el Señor Y le clama Y logrando La atención Del Señor El Señor Le pregunta ¿Qué quieres Que te haga? Es como Dijera esto Alguien se está ahogando ¿Quieres que te ayude? Pero aunque esto Parezca cómico El Señor Hace eso Si estás hundido En algo El Señor ¿Quieres que te saque? Si alguien Está en un conflicto Matrimonial ¿Quieres que Restaure tu matrimonio? Si alguien Se está ahogando En culpabilidad ¿Quieres que Te perdone? Mira El Señor Por eso La respuesta es Yo recordaba esto En una ocasión Por un asunto De que no sabía Cómo se manejaba Aquí en Estados Unidos Tuve que ir a la corte Y me dijo La persona Que nos explicó Cuando el juez Le pregunte Usted no tiene Usted solo Se tiene que Concretizar En la respuesta En la pregunta Y dar la pregunta En la respuesta Concreta ¿Culpable? O inocente Si O no Así No De explicación Eso fue Y si quiere una explicación Es porque entonces Se considera Inocente Y si se considera Inocente Necesita un abogado Para que venga A dar la explicación ¿Por qué Usted dice Que es inocente? En otras palabras Es Concrétense En la respuesta ¿Culpable? O inocente ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Cuál sería la respuesta? Ah Sí O no ¿No es cierto? Bueno Si hoy mismo El Señor te dijera ¿Quieres un milagro? Ah Déjame pensarlo Un momento ¿Cuánto necesitamos Un milagro? De verdad ¿Quieres un milagro? Bueno Esa sería la respuesta ¿No es cierto? Pero déjame Va a ser Miren lo asombroso De la manera Que damos Respuestas Cuando 10 Quiere una Pregunta concreta Nos hace una Pregunta concreta Esperando una Respuesta concreta ¿Qué creen Que contestó? Una excusa Señor No tengo A nadie Que me meta Le respondió Díame Esa fue Esa es lo que El Señor le preguntó ¿Qué le preguntó El Señor? ¿Qué le preguntó El Señor? ¿Quieres ser Sano? ¿Qué debió Hacer La respuesta? Si Estoy 38 Años De enfermo Y vengo A este lugar Tan frustrante Con la expectación De que en algún momento Pueda ocurrir El milagro En mi vida Si quiero Si quiero El milagro ¿Cuál fue La respuesta? Señor Respondió El pobrecito No tiene a nadie Bueno Tan mal le iba Que no tenía amigos No tengo A nadie En realidad Era una situación Por eso Dios tuvo Compasión En ese lugar De compasión Recuerda que Betesda Significa Casa De misericordia Dios Tuvo misericordia De esa persona Y le dice Y él responde No tengo A nadie Que me meta En el estanque En realidad Ese es el problema Del pecado De la parálisis Aquellas personas Que realmente Lo incapacitan De poder hacer Algo En el Señor Aquella imposibilidad Nuestra De poder hacer Las cosas Que Dios Quiere Que hagamos Y el Señor Quiere hacer Un milagro Con él Pero la respuesta Es No tengo A nadie Que me meta En el estanque Mientras se agita El agua Mientras se agita El agua Y cuando Trato de hacerlo Otro Se mete Antes En otras palabras Yo estoy así Por culpa De otros Estoy excusando Mi necesidad Estoy así Porque no tengo A nadie Estoy así Porque otros Me ganan Entonces Otros son los culpables De porque Yo estoy así Esa es la manera Que muchas veces Excusamos Cuando Dios dice Quiero hacer un milagro Quiero hacer un milagro Si Señor Pero yo No me Quiere hacer Pero es que Mi pecado Es tan grande Tan profundo Que no creo Que tenga No tenga 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 Una salida Esto Mi problema Es tan grande Tan profundo Tan profundo Que no creo Que soy la excepción Es una excusa ¿Sabe cuál es el problema De la excusa? Cuando una persona Se excusa Está culpando A otros Y está No está Reconociendo Su propia necesidad O su propio problema O no está Reconociendo Lo que Dios Quiere que Reconozcamos Y culpamos A otros Hermano La Biblia Está llena De personas Que pudieron Vivir Culpándose Culpando a otros A sus padres Al gobierno El país Lo que sea Culpan Todo Y por eso No salen O no reciben Un milagro De Dios Porque siempre Se están Excusando Y cuando nos Excusamos Obviamente No damos lugar A que Dios A que Reconozcamos Nuestra propia Necesidad O nuestro Propio problema Mientras que El hombre Esa excusa No hay Un paso Para progresar Entonces Mira Recuerdo Estaba tratando De recordar Algunas personas Que pudieron Tener excusas Para destruir Su vida Déjame decirte Hermano Que nadie Puede Destruir Tu vida No importa Que haya pasado En tu pasado Que te hayan Hecho Nadie Puede Destruir Tu vida Al menos Que tú Lo permitas Nadie Nadie Puede Destruir Nuestra vida Al menos Que en tu mente Y en tu corazón Tú Lo permitas No No tú He querido Conseguir Ese libro Probablemente Tendrá que ser En inglés Pero de alguien Que Que estuvo 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 En todo ese tiempo En el holocausto Fue liberado De todo ese tiempo Esta persona Decía Me quitaron Todo Me quitaron Mi familia Me quitaron Mi esposa Me quitaron Mi trabajo Me quitaron Mi profesión Me lo quitaron Todo 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 Mi ropa Me quitaron Todo Menos una cosa El derecho De que yo Elija Que pensar O que sentir Y yo Elijo Él eligió No Dejar Que las personas Controlaran Lo que él Tenía que pensar O sentir Y eso Lo preservó Hermano No podemos Controlar Muchas cosas No podemos Controlar El clima No podemos Controlar El temperamento De tu cónyuge La respuesta De tus hijos No podemos Controlar Lo quisiéramos ¿No creen Que sería Fantástico Un control Remoto Si alguien Lo hiciera Se hace Multimultimultimillonario Control remoto Para esposas Stop Camine más rápido Algo Algo Alento Control remoto Para esposos Mira Quiero decirle Roboto Stop Pausa ¿Ya se imagina Eso? No existe Eso Porque Dios No nos Crió robots Nos Crió Con amor Para que tú Respondas En amor ¿No es cierto? Entonces No se trata De eso No podemos Controlarlo Todo Pero hay algo Que si Tú y yo Podemos Controlar ¿Qué pensar Y qué sentir? ¿A quién le darás El derecho Al Señor? A las circunstancias De cómo tienes Que sentirte O cómo tienes Que actuar ¿A quién Se lo vas a dar? Esa persona Ve Jepte ¿Se recuerda En la historia Jepte? Esa es maravillosa Y asombrosa La historia De Jepte Es un ejemplo De lo que Dios Puede hacer Con una persona Que sumamente Podríamos decir Él es una víctima De las circunstancias Alguien dice Esta persona Pudo haber dicho Yo soy una víctima De las circunstancias Estoy así Porque no Tengo a nadie Etcétera Etcétera Ya le dijimos Jepte Recuerden que Jepte En realidad Él no eligió Eso ¿Cómo nació Jepte? Jepte nació De una De una inmoralidad De una relación Ilícita De un hombre Casado Que se mete Con una prostituta Y la prostituta Termina embarazada Y luego El hombre Se hace responsable De él Y se lo lleva A su casa Y ya se imagina Cómo creció La esposa Obviamente Lo rechazó Siempre ¿Por qué? Porque él significaba Un engaño Y todo lo demás El mensaje De ese muchacho Él le recordaba La infidelidad La de su esposo Por lo tanto No fue amado Por parte De la madrastra Se fue a su casa Y luego Sus hermanos También empezaron Usted sabe Que los niños Comen Lo que las mamás Comen Casi es una regla No puede haber Excepción Pero es así Los niños Van a comer Lo que la mamá Coma ¿No? Alguien Hay una objeción Sí, más o menos Así Sí Por lo regular Es así Bueno Entonces O lo que la mamá Permita ¿Verdad? ¿Por qué en Estados Unidos Todo es con colorcitos Y el que coman En mi casa No me dieron esa opción Nunca había En colorcitos Era Esa es su comida Come ya Y eso es todo Y si decías No quiero Eso era Pecado Era Casi imperdonable Bueno No había mucha opción Pero Yo aprendí a comer Casi de todo Y mis hijas Me dicen ¿Tú cómo? Y dices Sí, qué delicioso La lengua Bueno, hoy ya no mucho Ya no me gustan los chismosos La lengua No, no quiero hablar de eso Porque a algunas personas Les fue al mal O sea A otros estimular el apetito Así que mejor no hablemos de eso Tan ricos que son Bueno Sigamos Entonces Venía Jepte Y empieza a ser rechazado Y luego empieza él Y actúa De una manera rebelde Y se vuelve un pandillero En realidad Él no eligió eso Él no es Pandillero Esa fue su elección Pero él no eligió Vivir en una situación así Pero en un momento Él dijo Yo no voy a elegir Que estas circunstancias Sigan controlando mi vida Y fue cuando él eligió Eligió En fe Servirle a Dios Y ahí Jepte Termina Como un hombre de fe Como diciendo Este es un ejemplo De un hombre De una persona Que le creyó a Dios Y eligió Eligió Confiar en Dios Y no ser víctima De las circunstancias Hoy en día Hoy todo el mundo Tienes víctima De las circunstancias Yo hago esto Porque soy víctima De las circunstancias Yo la lastimo Porque fui lastimado Y así etcétera Etcétera Pero hermano Dios quiere hacer Una diferencia A nosotros Nadie puede Destruir nuestra vida Al menos Que uno lo permita Por eso Esta persona En realidad Tenía una excusa Que lo estaba Entreteniendo Para recibir Un milagro Quiero hablarte Tres cosas En esta ocasión Tres cosas Que impiden Recibir un milagro Por supuesto Él lo recibió Pero podemos ver Algunas cosas Que pueden impedir Que recibas Recibamos Un milagro ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser perdonado? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres? Bueno Vamos a ver eso Y si Oh Desear cambiar Un cambio En nuestra vida Hermano Dios quiere hacer cambios En nuestro corazón Porque tener cambios En nuestro corazón Significa que estamos creciendo Si no estás creciendo No hay cambios Y si alguien piensa Que ya no necesita cambiar No te preguntaría a ti Entonces Mejor La mejor persona Para preguntarle Si necesita un cambio Sería a quien A tu esposo A tu esposa Y ahí sacaría la lista ¿Qué necesito? ¿Qué milagro necesitas? Si no lo sabes Le voy a preguntar A tu esposa O Al esposo Y me va a ver Y cámbialo Por favor Cambia Esto Esto Cambia Esto Esto Etcétera Etcétera Tres cosas Que impiden Recibir un milagro La primera Como te dije Es excusarnos Porque nos creemos Ser una excepción Ya lo expliqué ¿Quieres ser sano? Y la respuesta es No hay quien me meta Yo estoy así Por esto Por esto Por esto Por esto Yo vivo así Por esto Por esto Y eso no es lo que El Señor te preguntó ¿Saben cuál es Una forma De pecado También Eres La autocompasión La autocompasión Eres una trampa Del alma Del diablo Al alma Engañar al alma Porque la manera En que vives Atrae Atención Muchas personas En realidad No quieren un milagro No quieren un cambio No quieren ser sanos No quieren que haya Un cambio En sus vidas Porque la manera En que están viviendo Trae Autocompasión Y trae La atención De algunas personas Oh pobrecito Por eso A algunas personas Les fascina Hablar de su reuma De su operación Ay si yo Mira la operación Esto que me hicieron Que es lo que Está tratando Llamar La atención Y yo estoy así Porque No quieren realidad No quieren salir De esa situación Porque es una manera En que Tengo atención De las personas Eso es un engaño Bueno Quiero hablar De entonces Señor respondió No tengo a nadie Que me meta En el estanque Mientras agita el agua Y cuando trata De hacerlo Otro se mete Antes Ya explicamos eso La otra Es porque no Aceptamos Los desafíos Atrás De cada milagro Atrás De un milagro En nuestra vida Hay un desafío Que Dios nos hace Hay algo Que está Que te está pidiendo Que rompas La comodidad Aquel círculo En que me siento seguro Se recuerdan A los discípulos Cuando estaban En la tormenta Todos agarrados Del mástil Su mástil Les daba seguridad Tenían que soltarse El mástil Para y luego Caminar como Pedro Y eso implicaba Romper Con lo que me da En ese momento Seguridad Y Atreverse A caminar En el agua Entonces No aceptamos Sus desafíos Que el Señor Le dijo El Señor Le dijo Levántate Y luego Le dice Recoge Tu camilla Y luego Mira Es un milagro Progresivo Levántate Recoge Tu camilla Y ahora Camina No era un milagro De un momento Era un milagro Permanente Porque los milagros De Dios Que quiere hacer En tu vida Son Permanentes Pero primero Pero primero Te dice Levántate Le dice Levántate Te desafío Que haga las cosas Que no puedes hacer Levántate Le digo Muchos milagros En la Biblia Siempre Dios lo desafió Por ejemplo A aquel ¿Se recuerdan? Yo creo que Lo tengo acá Ahora mismo Mira este milagro Jesús se quedó Mirando a todos Los que lo rodeaban Era un hombre paralítico Una persona Que tenía La mano derecha La tenía Paralizada Seguramente Tuvo un infarto Y quedó Paracléjico No sé Que pasó Pero tenía una mano Inmóvil Y el Señor Lo llama El día sábado Estaba en la sinagoga Y lo llama Ven, 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 ven Y le dice Mirando a todos Los que están rodeados Le dijo al hombre Hey Extiende tu mano Mira Lo que pudo haber dicho El otro es Soy paralítico No puedo moverme El otro También ¿Qué quieres Que haga El ridículo Que extienda La mano Si todos saben Que no puedo hacerlo Pero el Señor Lo desafía A hacer cosas Cuando Dios Te desafía A hacer algo Es porque Dios Te va a dar el respaldo Y el poder Para que lo hagas Si Dios Dice Levántate Es porque Viene un respaldo De Dios Y si le creemos Entonces en lo que creemos En esa acción Viene el milagro Muchos no Desaptamos Los desafíos Porque estamos Muy cómodos Mire Si quieres Alguien decía Si quieres ver Si quieres caminar Sobre las aguas Tienes que atreverte A bajar de la barca Es que la barca Me da seguridad Siempre lo viejo Nos da seguridad Hoy en día Eso no existe Pero déjame contarte Un poco acerca De los Mis estrenos De zapatos Que mi mamá Bueno mi mamá Era la encargada De los zapatos Entonces Y de vez en cuando Mi papá Mi papá Cada año Cada final de año Y mi mamá Cuando ya se terminaba Entonces Mis zapatos Y de muchos de ustedes Tenían Eran A mano Se martillaban Y tenían clavos Los zapatos Antes tenían clavos Se clavaban ¿Alguien se acuerda De eso? Si, si ¿Te acuerdas De los clavitos De ahí Aquí papá Eran clavados Imagínense Antes de que salieran Los vulcanizados Bueno mis zapatos Eran Y cada vez Que había un zapato Nuevo De esos Que eran tanques Entonces Mi mamá Decía Amánselos Había que amansarlos No sé si se acuerda Alguien de eso Que por favor No quiero pensar Que soy el único Acá Y sabe que era Eran Incómodos ¿Por qué? Porque empezaba A dolerte Una parte aquí Otra por allá Porque eran Estaban nuevos No tenían tu horma Y cuando tú Te ponías Los viejos Ay que rico Se sienten Los viejos Uno quiere Siempre Lo viejo Porque no Quiere romper Con la Comodidad Si quieres Algo nuevo Tienes que romper Con tu comodidad Si quieres romper Si quieres hacer Algo nuevo O esperar Un milagro Nuevo De Dios Tienes que Romper Con aquellas cosas Que te dan Seguridad Para que realmente Aprendamos A confiar En el Señor Es sencillo Por ejemplo El Señor Dice Dale el 10% No verás que si doy El 10% Necesito ese 10% Mira Hacemos mucho más Con el 90% Bendecido Que pretendiendo Que en el 100% Puedo solucionar Mis problemas Es confianza Es romper Con nuestra seguridad Si pero es que Si tengo esto Lo tengo ¡Dalo! Y es una manera De creer Los desafíos De Dios Atrás de cada milagro Hay un desafío Divino ¡Levántate! Y luego le dice Bueno esto Que fue En el Con el Con la mano derecha Seca Extiende la mano ¿Y qué hizo él? Así Lo hizo En otras palabras Aceptó El desafío Divino Y en eso A la medida Que creía El milagro Sucedió La fe Son Pasos De acción No puede haber Si no accionas Cada vez que Va a haber un milagro De acción Hay algo Que tú y yo Tenemos que hacer Que Dios Nos pide Que hagamos Extiende la mano Así lo hizo Y la mano Quedó Restablecida Pero qué tal Si él lo pone Pone en duda Y no Porque voy a hacer El ridículo ¿Cómo voy a hacer El ridículo Si yo no puedo Hacer eso? Precisamente Eso es lo que Dios quiere Cuando cada vez Que Dios quiere Hacer un milagro Y nos da una palabra Tienes que hacer Precisamente Lo que no puedes hacer Yo no puedo Perdonar a esa persona Pero si dice Señor Yo no puedo Pero tú sí puedes Me voy a acercar Y voy a tener Un acto compasivo Y ahí viene El milagro Hermano Los milagros Vienen cada vez Que respondemos A la fe Del Señor Amén Entonces Ya hemos dado Dos Lo primero Es que Excusamos Lo segundo Es que no aceptamos Los desafíos De Dios Quiero hablarte Uno más Este es un tema Precioso Que podíamos Desglosarlo La noche Que Pedro fue Encarcelado Por una cuestión Política Y por causa De los Religiosos Y por Conveniencia Política Pedro era Estratégico Sacarlo al día Siguiente Y también Enjuiciarlo Y matarlo Porque como Era tiempo De elecciones Si yo hacía eso Iba a quedar En favor De muchos De los judíos Entonces me iban A reelegir Era un asunto Así de De conveniencia Esa noche Cuando Herodes Estaba a punto De sacarlo Pero para matarlo No para liberarlo Pedro estaba Durmiendo Entre dos Soldados Bueno Pedro ahí Y dos soldados Y me iban a otra cárcel Otra puerta Otros soldados Otra puerta Otros soldados Estaba como En la máxima seguridad Cuando Herodes Estaba a punto De sacarlo Pedro estaba Durmiendo Bueno eso Es reposo No creo que Él se sabía Lo que iba a pasar Con su vida Pero estaba durmiendo Como Jesús Durmiendo en una tempestad ¿Tú hubieras podido dormir Si sabes que el día Siguiente Te quita la cabeza Bueno La cuenta está Que Pedro estaba Durmiendo Entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Y unos guardias Delante de la puerta Custodiaban La cárcel Y aquí Se le apareció Un ángel Lo que quiero decirte Es que Iban a oír Un milagro De Dios A su vida Se le apareció Un ángel Del señor Y una luz Brillo la celda Y el ángel Tocó a Pedro En el costado Y lo despertó Estaba soñando De liberaciones Levántate pronto Y cuando Se le Cuando se despertó Las cadenas Automáticamente Se cayeron Era en principio De una liberación Pero faltaba Lo más difícil Faltaban los guardias Las tres puertas Eran Creo que eran 16 soldados Bueno Levántate Y las cadenas Cayeron de sus manos Ahora mira Cómo continúa El milagro Y el ángel Le dijo Vístete ¿Y qué más Le dice? Ponte Las sandalias ¿Por qué No lo hizo El ángel? ¿Pudo el ángel Haber hecho El milagro De transportarlo? ¿Por qué Hay milagros Que Dios Nos pide Nuestra parte? ¿Qué más Le dice? Y así ¿Qué dice? Así lo hizo No ¿Pero por qué? ¿Por qué me voy a poner esto? ¿Por qué me voy a vestirme? Y etcétera Esto y esto Esto y esto ¿Verdad? Vístete Ponte la sandalia Así Lo hizo Así como nosotros Obedientes ¿Verdad? Así Lo hicimos Queremos un milagro De abundancia María sabía Y le dice Hagan Todo Lo que Él Les dice Nosotros Hacemos Lo que creemos Conveniente Por eso es que No suceden Los milagros Echad agua El problema Es vino No agua No es un asunto De purificación Bueno Pero sin embargo María sabía Le dijo Hagan Todo Lo que Él les dice Si quieren un milagro Bueno Y así Le dijo El ángel Ahora continúa Diciéndole Envuélvete En tu manto ¿Y qué más? Sígueme ¿No le está dando Instrucciones? Quiere decir Que Dios No hará Aquelas Cosas Que ha delegado Que tú hagas Y cuando Dios Cuando Dios Va a hacer el milagro Primero Te dice Haz esto Haz esto Y cuando tú Haces esto Yo haré Lo que tú No puedes hacer Así Lo suceden Los milagros Atrás De cada milagro Hay un desafío Que vencer Y le dijo El ángel Envuélvete En tu mano Y sígueme Aquí Para una liberación Aquí yo veo Los cinco ministerios Pero en otra ocasión Hablamos de eso Y saliendo Lo seguía Y no sabía Lo que hacía El ángel Era verdad Si no creía Tenía una visión En otras palabras Estoy Estoy Dormido Estoy despierto ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Cuando había pasado La primera La segunda Guardia Llegaron a la puerta De hierro La tercera puerta Que condujo A la ciudad La cual se les abrió Por sí misma Alguien que vio La puerta Eléctrica Automática Seguramente Le dio la Biblia Iban caminando La puerta Se abría Solita Tres puertas Entonces Llegaron a la puerta De hierro Que conocía La ciudad La cual se les abrió Por sí misma Salieron Y ¿Qué? Siguieron por una calle Enseguida El ángel Se apartó De él El milagro Lo dejó libre Y se apartó Pero se dieron cuenta Que todo eso Implicaba Levántate Vístete Ponte el manto Sígueme Muchos milagros No suceden En nuestra vida Porque los cuestionamos O no queremos salir De nuestra comodidad O nuestro patrón Es que siempre Se ha hecho así Y cuando Pedro volvió En sí Dijo Ahora sé En verdad Que el Señor Ha enviado A su ángel Y me ha rescatado De la mano de Drodes Y de todo Lo que esperaba El pueblo De los judíos El milagro No se sucedió Cuando aceptamos Los desafíos Cada vez Que Dios Te desafía Es porque Atrás de todo Eso viene El respaldo divino Para hacer Lo que no Podemos hacer Y ese es El milagro Espero Estás dándome Entender Y quiero Ir con la tercera Muchas veces No recibimos El milagro Que esperamos Por la falta De humildad Y aquí Quiero tomar Un tiempo Porque Cuando pedimos Hay alguien Que necesite Oración Dios puede Hacer un milagro De verdad Mira esto Pero el que Lo había sido El que había sido Sanado No sabía Quien era Porque Jesús Sigilosamente Se había apartado De la multitud Que estaba En aquel lugar Sabía Que fue Jesús Ah Que Otra cosa Que esperaba El ángel No perdón Que esperaba Este paralítico A Jesús O al ángel Ven Hay veces También otra cosa Que son Nuestros parámetros Religiosos Es que espero Que tiene que ser De esta manera Tiene que ser De esta manera Aquí Es que estoy Esperando el ángel Aquí llegó El mismo señor Ahora hay una cosa Interesante Que quiero enfatizar Él No sabía Que era Jesús Y aquí Es donde Algo que En algunas ocasiones Hemos compartido En anterioridad Mira este milagro Esta parte acá Con María Magdalena Jesús le dijo Fue el domingo De resurrección ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella Pensando Que era ¿Quién? ¿Saben qué es un hortelano? Un hortelano Viene de huerto De hortalizas En otras palabras Un hortelano Es Alguien que cuida Atiende Un huerto ¿Está bien? Un huerto Puede ser Un carpintero Puede ser Bueno no Un panadero Es el que hace pan Un carpintero Es el que hace muebles Etcétera Etcétera Un médico Es el que atiende Enfermos Jesús Pudo Bueno Pero ¿Quién era Realmente? Quiero que Llamar tu atención ¿Quién realmente Estaba ahí? ¿Era un cuidador De huertos O era Jesús? ¿Ah? ¿Quién era? Jesús ¿Y quién pensaba Ella que era? ¿Y quién le estaba Hablando? Bueno ¿Qué estoy tratando De De amar tu atención? ¿Saben qué significa Jesús Hecho carne? Emanuel Dios Con nosotros Cuando Jesús Nació En un cuerpo Obviamente Llamado Jesús Se llama Encarnación No reencarnación Jesús siempre Ha existido Siempre 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 Pero nunca Había tomado Una Forma Humana Y la tomó En un cuerpo Llamado Jesús Y ahí Fue que Él se Encarnó En una Humanidad Dios Tomando Habitación En un Cuerpo Humano Cuando el Espíritu Santo Descendió En Pentecostés Fue el Advenimiento Del Espíritu Santo Porque Jesús Se fue Pero luego Él envía La promesa Y viene El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Queda Permanentemente En un Cuerpo Llamado Iglesia Y la Iglesia Somos Humanos En otras Palabras Dios Habitando Por su Espíritu En Humanos O ¿Eres un Ángel? ¿Eres un Ángel O eres Humano? Si se Nota Que somos Humanos ¿Cuántos Tienen Hambre? Son Humanos Entonces ¿Y cuántos Tienen Sueños? No sueño Ahorita no Verdad Si alguien No tiene Sueños Porque No durmió Muy bien O saber Que otra Cosa Eso indica Que somos Humanos ¿Alguien Tiene Problemas? ¿Eres Humano? Bienvenido A la Tierra Somos Humanos Y como Iglesia Somos Humanos Pero Si el Espíritu Santo Está Con Nosotros Jesús Por su Espíritu Está En Humanos Quiere Decir Que muchos Milagros Van A Venir A Tu Vida Con Una Envoltura Humana Oh Yo pensé Que era Jesús Y aquí Es donde Nos Perdemos Los Milagros ¿Quién Va a Ar Por Mí? ¿Quién? ¿Quién? Ah No Si no Es Fulano No Si no Es El Mega O El Super El Profeta Ah No No ¿Quién Va a Ar Por Mí? No Se Trata De Humildad Ella Recibió Esta Persona Recibió Milagros Sin Saber Que Era Jesús Pero Era Jesús En Otras Palabras Es Probable Que En Algún Momento Alguien Dice ¿Quieres Oración? Aquí Habrán Hermanos Que Orarán Por Ti Sabes Que En Ese Momentito Puede Es Posible Que Jesús Quiera Encarnarse En Esas Personas Y Hacer Un Milagro A Través De Ellos Pero Nuestro Orgullo De Echa Perder Toda ¿Cómo Voy a Pedir Oración Si Yo Soy El Et 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 Y El Milagro Estaba Ahí Ahí Estaba El Milagro Porque Jesús Se Presenta En Forma Es Más Muchas Veces En Este Lugar Dios Ha Hablado En Un Humano Créame Soy Más Humano Que Usted Pasé Por Una Gripe Fuera De Serie Era Una Gripe De Toro Eso Implica Que Soy Humano Mi Pastor Un Gran Líder A A veces Se Fustraba Decía La Gente Piensa Que Yo Soy Saber Que De Dónde Soy Te Voy A Cree Que Ni Al Baño Voy Lo Miraban Tan 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 Él No Es Humano Es Humano Yo Lo Vi Enojado Molesto Triste Frustrado Lo Vi Conocí Su Humanidad Pero Nadie Puede Negar Que Dios Me Habló Jesús Me Habló El Espíritu Santo Me Ministro A Través De Un Humano Gordito Chaparrito Así Era Un Humano Echa A perder El Milagro La Falta De Humildad Volviendo A Mi Hermano Otto Que Tenía Una Influencia Increíble ¿Quién Va a venir Hermano Y va a venir Hermano Otto Y una Cosa Extraordinaria Pero una Vez Dice Que Él nos Contó Que Dios Le Habló Le Dice No Mires Cómo Te Atienden Las Personas A Ti Si Quieres Saber Si Son Fieles No Mires Cómo Te Atienden A Ti Mira Cómo Atienden A Los Que Tú Envías Decía Bueno Espero Que El Orgullo Ahorita Este Diciendo Para Que Nos Permita Recibir Un Milagro De Parte De Dios Entonces Otro Ejemplo Más Mira En Esta Ocasión María Magdalena Pensó Que Era Un Cuidador De Huertos Por Eso Hermano En Una En Cualquier Milagro Que Tú Necesites De Un Médico Piensa Que El Señor Puede Estar A Través De Él No Le Pongas Veladoras Al Médico Es Señor Usa Lo Que Tienes Que Hacer Usa Pero Yo Sé Que Mi Sanidad Proviene De Te Ponen A Tomar El Como Aquel Enfermo Que Dijeron Póngase Una Cosa De Higo En Otras Palabras Te Dian Medicina No Yo Quiero Que Dios Me Sane Bueno Dios Puede Hacerlo Si Te Puedes Usar La Medicina No Confía En La Medicina Confía En Que Dios Puede Utilizar Ese Medio Sin O Con Dios En Nuestro Sanador Amén Entonces Eso Tenemos Que Tenerlo En Cuenta Dios Es Nuestro Proveedor Sucedió Que Mientras Hablaban Y Discutían Eran Dos Personas Que Iban Fustrados En Domingo De Resurrección De Regreso A Su Pueblo Fustrados Yo Pensé Que Iba A Pasar Esto Yo Pensé 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 Y Se Digo Que Mientras Hablaban Y Discutían Jesús Mismo Se Acercó Y Comenzó A Hablar Con Ellos Pero Saben Una Cosa Ellos No Lo Sabían Eso Es Lo Que Estoy Tratando Decirte Existe Un Discipulado Probablemente Dios Mismo Jesús Mismo El Espíritu Santo Esté Hablando A Través Del Hermano Que Está Compartiendo El Tema Y Tú No Lo Sabes Eso Ellos No Lo Sabían Dice Pero No Lo Reconocieron Pues Sus Ojos Estaban Velados Pero Era Jesús Entonces Quiero Terminar ¿Quieres Ser Sano? ¿Quieres Ser Perdonado? ¿Quieres Ser Proveído? ¿Quieres Su milagro? Entonces Quita Las Escusas Acepta Los Desafíos Y Ten La Humildad De Aceptar Si Necesitamos Que oramos Por ti Ten La Humildad Es Un Momento De Delegación Dios Está Aquí Dios Está Aquí Y Dios Puede Utilizar Recuerda La Iglesia La Iglesia Somos El Cuerpo De Cristo Y Si Somos El Cuerpo De Cristo El Espíritu Santo Está En Nosotros Y a Través De Humanos Puede Administrar El Milagro Y El Favor Que Tú Necesitas Quiero Invitarte Que nos Tengamos De pie Atrás De Cada Milagro Hay Un Desafío Hay Que romper Con Alguna Comunidad ¿Por qué No le Pedimos Al Señor Mientras Administramos Al Señor Vamos A Preparar Nuestro Corazón Disponer Nuestro Corazón Para Un Milagro Para Que Se Abra Nuestro Corazón Para Pedirle A Dios Que Dios Venga Y Nos Ministre De Acuerdo Este Es La Casa De Misericordia Esta Es Una Reunión Es Una Casa El Cielo Se Abre Para Proveernos Su Amor Su Ministración Vamos A cantar Un Canto Y Luego Vamos A Ministrar Si Alguien Necesita Un Favor Divino Si Alguien Necesita Oración Si Alguien Realmente Necesita Un Favor La Oración Del Justo Obra Eficazmente Y Y Cuando Los Hermanos Pasan Acá No Se Tienes Que Sentir Mal Si Nadie pasa Solo Tienes Que Sentirte Privilegiado De Que Dios Puede Ser Un Canal De Dios No Se Trata Si Viene O No Viene Pero Mate Alguien Si Alguien Viene Es Que Alguien En Otras Palabras ¿Te Habló Dios O Algo Que Dios Te Hablado Si No Te Habló Seguramente Tienes Un Problema De Orgullo O Un Distracción Pero Si Dios Nos Habló Seguramente Hay Algo Que Hay Que Cambiar Seguramente Hay Una Actitud Que Tenemos Que Negar Hay Que Aceptar Algo Rechazar Algo Para Aceptar Algo Diferente Siempre Hay Algo Cantemos Mientras Que El Señor El Espíritu Santo Toca A las Personas Que Necesitan Oración O Entregarle Su Vida A Jesús Vamos A Cantar Un Momento Voy A Invitar Que Pasen Los Hermanos Deligados Hermanos Humanos Que Dios Puede Utilizar Y Te Van A Preguntar Que Quieres Que Veremos Por Ti Pregúnten Por Que Quieres Que Veremos Por Ti Aquí Dos Hora Pueden Atenderlos Por Favor Si Quieres Oración Dile Hermano Y Di Y Pregunta Por Que Quieres Que Oremos Cuál Es Tu Petición Cuál Es Tu Petición Pero Primero Primero Toma Un Tiempo Para Escuchar Cuál Es Tu Necesidad Por Qué Quieres Que Oremos Ven Ven Atiéndala 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 Por Qué Quieres Que Oremos Cuál Es Tu Necesidad Pregúntale Por Qué Quieres Que Oremos Por Ti Espíritu Santo Gracias 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 Señor Jesús Gracias Gracias Siempre Aleluya Aleluya Pregunta ¿Por qué Quieres Que Oremos Por Ti Aleluya Aleluya ¿Cuál Es Cuál Es Tu Bendición Acércate Si quieres Oración Acércate Para Saber Que Tú Necesitas Una Palabra De Oración Acércate A Alguien Alguien No Lo Ha Entendido Ven Acá Para Saber Que Necesitas Oración Si Alguien Necesita Oración Ven Acá Para Que Te Puedan Atender ¿Por qué Quieres Que Quieres Quieres Por Ti Aleluya 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 Te Levantarás Señor Hay Algunas Personas Que Necesitamos Ayudas Ahorita Vamos a Claudia Ven Acércate Pregúntales De parte De Dios ¿Qué quiere Que Dios Oración Alguien No Orado Tú Quieres Oración Y No Orado Por Ti Quisiéramos Saberlo Una Hermana Necesita Oración Un Hermano Necesita Oración Aquí Estela Puedes Atenderla Por 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 Un Hermano Necesita Oración Acá Puedes Atenderla Por 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 Ven Rápido Pregúntale ¿Por qué Quieres Queremos Padre En el Nombre De Jesús Créele A Dios Créele Al Señor Créele Al Señor La Humildad Jesús Está Aquí Jesús Abre Camina Sobre Las Tormentas Calma Tempestades Jesús Está Aquí Oh Aleluya Aleluya Gracias 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 Señor Habla Habla Con el Señor Ahora Habla Ahí Tú Con el Señor Habla Con el Señor Mi Destino Se Hace Claro Cuando Alumnas Mi Amar Con Tus Palabras Mi Corazón Al Tiempo Está Hoy Volver De A Ahora Levanta Tus Manos Y Adoremos Al Señor Ahora Adórale Enfócate ¿A quién Iré? ¿A quién Iré? Si Solo Tienes Palabras De Vida ¿A quién Iré? Oh ¿A quién Iré? ¿A quién Iré? Si Solo Tú Tienes Palabras Se Vida A Cristo Iré Gracias Señor Gracias 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 Señor Cristo puede Cambiar Calmar Tormentas Jesús Puede Calmar Tormentas Jesús Jesús Puede Él Es El Es el Mismo Ayer Hoy Aleluya Enfócate Ahora En este Canto Como una Palabra Final De Adoración A Él Jesús Jesús La Muerte Venció En la Muerte Venció Cristo Cristo Puede Mover Montes Aleluya Solo Dios Puede Salvar Y Dios Puede Salvar Por Siempre Autor De Salvación Jesús Jesús La Muerte Venció Él La Muerte Venció En la Tierra Tú Nos Llegarás Cantamos Por La Gloria De Tu Majestad Jesús En la Tierra Tú Nos Llegarás Cantan Señor Levanta Tus Manos Ahora Bendícele De Tu Majestad Aleluya Cristo Puede Cormir Montes Solo Dios Puede Salvar Mi Dios Puede Salvar Dios Puede Salvar Por Siempre Autor De Salvación Jesús La Muerte Venció Él La Muerte Venció Gracias No olvides Que detrás De cada Milagro Hay un Desafío Que vencer Hay algo Que tienes Que creer Hay algo Que tienes Que Accionar Y a la Medida De tu Obediencia Vienen los Milagros Que Dios Te bendiga Que Dios Les guarde Tenga una Semana De inicio Bendecido En el